Yo no quiero guerra, yo quiero hermandad Y yo quiero un pandero que suene bravo Pa' dedicarle mis penas a toda la humanidad Y yo quiero un pandero que suene bravo Pa' dedicarle mis penas a toda la humanidad Yo no quiero guerra, yo quiero hermandad Y yo quiero un pandero que suene bravo Pa' dedicarle mis penas a toda la humanidad y yo quiero venga, venga, venga al todo yo no quiero dejar poro, poro, poro ponle todo el voto con el polo bien ponle el albe bien ese polo que se escuche voy a hacerlo otra vez ok hasta que no salga no hay tiempo dice yo no quiero dejar yo quiero arruinar y yo quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad y yo quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad yo no quiero que se escuche los sentimientos que pasa y yo quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad coge el mensaje coge el mensaje yo no quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad y yo quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad y yo no quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad y yo quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad coge el mensaje yo no quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad y yo no quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad bueno, rico y la preciosa con talento que hay de mal y que pasa con mi gente que suene bravo y yo no quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad y yo no quiero un bandero que suene bravo para dedicarle mis penas a toda la humanidad Y yo quiero paseo que te desvanezco para la lucha de usted a todas las maridas Y yo quiero paseo que te desvanezco para la lucha de usted a todas las maridas ¡Eh! ¡Ah! ¡Quiero un mayor bebé! ¡Ven todas y todos los lugares! ¡Yo lo que quiero es un pandero de su carajo! ¡Aleja la iglesia y frena a toda la humanidad! ¡Que lo repiten! ¡Que hermano lo conozco! ¡Que por aquí te quede ya! ¡Por tu alba! ¡Yo lo quiero que no! ¡No le doy! ¡No lo quiero que no! ¡Y yo quiero un pandero que he celebrado! ¡Ven todas y todos los lugares! ¡A toda la humanidad! ¡Y yo quiero un pandero que he celebrado! ¡Aleja la iglesia y frena a toda la humanidad! ¡Ay! ¡Que recibe ese pandero! ¡Que él se pueda resucitar! ¡Que yo quiero que no! ¡Que me van a dar a mi hermano! ¡Que quieren que me la pierna! ¡Que de mi que se va! ¡Que yo quiero que repiten siempre la buena! ¡La buena! ¡La buena! ¡De la humanidad! ¡Yo lo quiero que no! ¡Que de mi que se va! ¡Yo lo quiero que no! ¡Que de mi que se va! ¡Y yo quiero que no! ¡Y yo lo quiero que no! ¡Que de mi que se va! ¡Y yo lo quiero que no! ¡Que de mi que se va! ¡Yo lo quiero que no! ¡Oye! A toda la humanidad Oye, caballero, mira, yo le canto bien A mi gente de Mayagüe, caballero, mi gente de Buena No, no quiero ver No, no quiero ver No, no quiero matar No, no quiero matar No, no quiero un padrero que se ha llevado Padrera de mi pena A toda la humanidad Y yo quiero un padrero que se ha llevado Padrera de mi pena A toda la humanidad Oye, caballero, mira, yo le canto bien A mi gente de Mayagüe, caballero, mi gente de Buena No, no quiero un padrero que se ha llevado Padrera de mi pena La pena de mi pena No, no quiero ver Y yo quiero un padrero que se ha llevado Padrera de mi pena A toda la humanidad Y yo quiero un padrero que se ha llevado Padrera de mi pena A toda la humanidad Y yo quiero un padrero que se ha llevado Un padrero que se ha llevado por el padrero que se ha llevado Y yo quiero un padrero que se ha llevado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!